Hola, soy Jorge Cepeda Patterson y les comparto mi columna de este domingo en Sin Embargo y otros diarios regionales. Se titula El carisma no se transmite, la indignación sí. Esta semana hemos tenido un presidente más beligerante de lo usual. Muy probablemente será el tono que predominará en el resto del sexenio. Andrés Manuel López Obrador entendió desde su primer día en Palacio Nacional que si su proyecto de cambio iba a tener alguna oportunidad de éxito necesitaba ser transeccional. Un solo periodo dejaría inconclusa a la Cuarta Transformación. En consecuencia, a lo largo de su gestión no solo ha sido presidente sino también candidato en campaña. Desde luego, su intención primaria consistió en mantener altos niveles de aprobación popular para compensar la resistencia de los grupos de poder a su proyecto de cambio. Y eso lo consiguió, en buena medida, gracias a su verbo encendido a ratos pendenciero. Muchas de las expectativas de quienes lo apoyan no se han cumplido por distintas razones. Pero los humildes, que son la mayoría en este país, siguen asumiendo que por fin hay una persona en la silla presidencial que habla en nombre de ellos. De allí la importancia de la polarización empujada desde las mañaneras, la visión del mundo entre buenos y malos, la construcción de villanos públicos, frente a la pervesidad de sus adversarios, López Obrador recurre a la astucia de barrio, y hasta ahora le ha funcionado. Pero la polarización es también un efectivo recurso de campaña. El presidente sabe que el mejor argumento del candidato de Morena para la elección de 2024, cualquier candidato que este sea, es su propia popularidad y su carisma. No los puede transferir automáticamente, pero puede hacer campaña en favor de su causa, provocando la ánima adversión hacia las banderas de aquellos que se opondrán a los suyos. Frente a la elección de 2018, la del 2024, dentro de un año, presenta algunos claroscuros para Morena. Por un lado, será más fácil, porque ahora es el partido en el poder, gobierna ya al menos en 22 entidades federativas y domina en las cámaras. Pero por otro lado, y en sentido negativo, el gobierno acusa el desgaste inevitable de toda gestión y, sobre todo, López Obrador no será esta vez el candidato en la boleta. Y esto último no es cosa menor. Basta decir que en 2018 votaron en la Ciudad de México 3.1 millones de personas por López Obrador para presidente, pero solo 2.5 millones por Claudia Sheinbaum para jefe de gobierno. Es decir, 580 mil personas que ese día votaron por López Obrador decidieron no hacerlo por ella. En 2006, cuando fue elegido Marcelo Ebrard, sucedió algo similar. 600 mil votantes que sufragaron por el entonces peje todavía, no lo hicieron por el delfín que tenía para la ciudad. En ambas ocasiones, este 20% menos entre los que votaron por López Obrador y los que votaron por Claudia y Marcelo, no hicieron diferencia y los dos resultaron elegidos. El carisma no es transferible, insisto, pero sí la animadversión. De ahí la necesidad del presidente de mantener viva la llama de la indignación o el recuerdo de los muchos abusos y privilegios de quienes se oponen a su proyecto y seguramente serán adversarios en la lucha por conseguir la banda presidencial dentro de 15 meses. Andrés Manuel López Obrador se visualiza a sí mismo como un presidente con tres roles, no siempre compatibles entre sí. Por un lado, como jefe de Estado. De ahí su responsabilidad para conducir con moderación las cuentas públicas, las relaciones con Estados Unidos y en general buscar el cambio sin afectar la estabilidad económica. Pero también se concibe como un líder espiritual y ético que impulsa una renovación de los valores, de allí su prédica constante para buscar una sociedad más justa, igualitaria y moral. Y por último también está su faceta como líder de una corriente política en oposición a otras, y de ahí su necesidad de ganar terreno a sus adversarios a tirones y jalones, porque en política todo se vale. Me temo que veremos mucho más del tercer rol en los meses que restan de su administración. Resulta exasperante, incluso para quienes nos identificamos con muchas de las banderas impulsadas por este gobierno, escucharlo en esta tarea de agitador. Como tal, recurre a la exageración, al epíteto, venga el caso o no, a la distorsión. Asegurar, por ejemplo, que la producción diaria de la iniciativa privada apenas es de 20.000 barriles, cuando él sabe perfectamente que es de 60.000, o anunciar que la marcha en protesta por el plan B electoral no pasó de 90.000, cuando la cifra oficial, ya recortada, era de 100.000. Son mentiras a sabiendas. O aventurar que las amenazas de muerte en contra de Norma Piña, la ministra presidente de la Corte, quizá eran inventadas para victimizarse, dijo, sin tener prueba de ello, resulta incorrecto, y eso por decirlo menos. Cuando López Obrador busca socavar la legitimidad de la Suprema Corte o el Banco de México, está dejando que sus tareas de candidato en campaña y líder facciosa se opongan a sus obligaciones como jefe de Estado, una de las cuales es, justamente, fortalecer la legitimidad del Estado mexicano. En fin, la figura como gobernante, ya no digamos la presunción de ser un promulgador de una nueva ética en la vida pública, se hace trizas cuando López Obrador se pone en modo pendenciero en actitud de líder de fracción política. Puede ser contraproducente para otros efectos, pero él está convencido de que es imprescindible para garantizar la continuidad de su proyecto. Esta es la lógica de sus largas invectivas, día tras día, a Calderón, a Carlos Loret, columnistas similares, a los periódicos y medios que lo critican, a Claudio X y empresarios opositores, a la ministra presidente, a la corona española, a la DA o a quien le dé pretexto de cada día. El resto del sexenio veremos a un candidato con dos casacas, dos cachuchas. A ratos, el gobernante laborioso, dedicado a avanzar su obra, en muchos sentidos notable, y a ratos, el agitador incendiario y propagandista, empeñado en generar ojeriza en contra de sus críticos y próximos adversarios de su posible sucesor. No es elegante ni está a la altura de la figura histórica en la que él pretende convertirse. Pero percibe algo que, a su juicio, es imprescindible para mantener el apoyo popular y darle a la 4T 12 años de oportunidad para convertirse en realidad. El próximo año sabremos si lo consigue. Muchas gracias. 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 Gracias.